¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que son nuevos por acá, mi nombre es Patti de Castro y este es mi canal sobre moda y maquillaje. El día de hoy les voy a estar haciendo este look en tonos lila porque voy a estar usando esta paleta que es la Laila You A Lot de la marca Colourpop. Vamos a abrirla para que puedan ver los tonos tan bellos que trae. Son como ustedes saben que esta serie de mini paletas monocromáticas traen 9 tonos de sombra. Esta trae 5 en acabado mate y 4 en acabado metalizado o con brillo. Estos 4 son los que son metalizados. Me parece que este de acá del medio trae como glitter porque es como más cremosito y más brillante que los otros. Bueno, esta también tiene similar fórmula, pero estos dos son más secos, ¿ok? Pero tienen como un doble reflejo de color, ¿ok? Estos 3 son mate y estos 2 son mate, ¿ok? La paleta tiene un costo de 12 dólares al igual que sus demás paletas monocromáticas. Esta la había comprado hace algún tiempo pero no había podido jugar con ella, entonces hoy les traigo el video de ella. Hice este look usando la paleta. También usé unos pigmentos para darle más brillo. Aquí a mi párpado móvil usé este de la marca Peaches and Cream en el color Lux. Y usé uno de NYX que es el número 1, este que está acá, el número 1 que se llama Night Ingle, ¿ok? Fue los dos que utilicé aquí en mi párpado móvil pero encima de este tono y este tono que fueron los dos que usé ahí en mi párpado móvil, ¿ok? También estuve usando estos 3 de acá, de verdad que es increíble la pigmentación que tiene a pesar de ser una paleta económica. No tuve mayor problema con ellos, lo único que puedo decir es que este color noté que es un poco polvoriento pero sin ningún problema. O sea, nada más tienen que tener cuidado cuando lo vayan a usar. Pero igual me parece que se comportó bien porque logré hacer el degradé que quería hacer, logré difuminar con ese tono. Solo para que estén pendientes de eso que cuando lo vayan a tomar, cerciórense de sacudirlo un poco porque es bastante polvoriento, ¿ok? De resto no tengo nada que decir. O sea, me parece como siempre lo he dicho que Colorpo es una marca súper económica pero también tiene la parte de calidad que por el precio, o sea, súper vale la pena. Nos están brindando una paleta súper innovadora con colores súper hermosos. Cuanto al rango de color, hay bastante diferencia entre cada uno de ellos porque saben que eso es lo que pasa a veces con las paletas monocromáticas que a veces tiende a no haber distancia entre color y color y a la final ustedes no logran hacer otro look sino uno solo con esa paleta. De verdad, yo me quedé asombrada con esta paleta porque ustedes ven esto, sobre todo los claros, se ven súper pasteles pero tienen gran grado de pigmentación. Los tonos me parecen como únicos, yo tengo muchos morados en mi colección pero me parece que estos colores así más hacia lila, de verdad que no lo tenía en mi colección y quedé súper encantada de haber adquirido esta paleta. Como ustedes saben, ellos tienen mucho tiempo sacando esta serie de paleticas así monocromáticas. Yo no me había animado hasta que salió la amarilla porque me parece que yo no tenía eso en mi colección. La compré la amarilla y de ahí me quedé encantada que he querido coleccionar cada una de estas paleticas que sale, ¿ok? Además, si ustedes me siguen de hace tiempo, saben que yo tengo una inclinación por las paletas así pequeñas y que sean así temáticas o por color. Me encanta porque siento que es como más fácil a la hora de que tú te vistes de un color o tú tienes pensado un look de cierto color, tú nada más tienes que ubicar la paletica por color y listo. No tienes que estar revisando las paletas que tienes o estar usando muchas paletas, ¿ok? O sea, ya es más fácil a la hora de hacer un look, me parece. Me encanta la variedad de paletas o de colores de paletas que han podido sacar a través de estas así series de mini palets. Tienen de todo, naranja, amarilla, verde, morada, lila. Ahorita sacaron una de coconut que es tonos morados, perdón, marrones. Sacaron una de colores grises, o sea, es increíble el nivel de creatividad de esa gente. De esta gente, de esta marca Colourpop y también que este año han sacado lanzamiento tras lanzamiento, semana tras semana sacan productos nuevos. O sea, de verdad me parece una marca que ha empezado desde hace poco tiempo y ha logrado hacer mucho. Ok, ahora vamos con los swatches para que puedan ver con precisión los tonos que trae la paleta. Vamos ahora con el tutorial de este look. Espero que les guste. No olviden, como siempre les digo, de suscribirse si todavía no lo han hecho y les gustan mis videos. O si eres nuevo por acá y te gustó este video, por favor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo videos nuevos. Normalmente son todos los sábados. Nos vemos en el próximo. Bye, besitos. Voy a comenzar como siempre aplicándome una base para sombras. Voy a usar esta de P.Luis. La aplico en todo el párpado y la difumino muy bien. Ahora voy con este tono, este morado, que es el más intenso de la paleta. Y con una brochita de difuminar fina, la voy a ir aplicando en toda la cuenca del ojo con movimientos de a toquecitos. Como es un cat crease, voy a irlo dibujando de a poco a poco con la sombra. Ahí ya tengo la forma y ahora voy retocando, aplicando más capas de sombra para intensificar ahí el color. Ahora con una brochita limpia voy a difuminar los bordes. Lo voy haciendo con movimientos tipo para brisa. Sin llevarlo muy arriba. Vamos difuminando ahí en el sitio. Ahora voy a tomar este tono que es como un púrpura. Igualmente lo voy a ir aplicando con movimientos de a toquecitos en todo el borde del color anterior. Voy repasando si es necesario para intensificar más el color. Y ahora con la misma brochita limpia que utilicé en el tono anterior, voy a difuminar todos los bordes. Ok, ahora voy a tomar este lila y lo voy a aplicar en el borde del púrpura que apliqué anteriormente. Esto es un proceso repetitivo, si me siguen de hace tiempo y ven mis tutoriales. Estoy depositando el color y ahora con la misma brochita limpia voy a difuminar los bordes. Ok, ahora voy a repasar todos los tonos anteriores. Voy otra vez con el púrpura, lo ubico donde lo había ubicado anteriormente. Ahorita solo estamos repasando. Lo voy haciendo igualmente con movimientos de toquecitos para depositar primero el color. Y luego lo difuminamos con la brochita limpia. Ahí voy ahora a difuminar ese borde para que no se nos vean líneas ahí muy marcadas. Voy ahora con el tono oscuro al morado. Voy de nuevo depositando el color. Y ahora lo difumino. De manera que se vea ahí el degradé de colores y se vea súper suave sin líneas marcadas. Ok, ahora voy a tomar este rosado pastel y lo voy a ubicar en la parte más alta, ahí en el hueso de la ceja. Encima del color lila que apliqué. Ok, ahora voy a tomar otra vez la base para sombras y una lengua de gato. Bien pequeña, para ojos. Y voy a empezar a hacerme el corte, el cut crease. Me gusta empezar desde abajo primero y voy subiendo, siempre viendo el otro ojo, si ya me lo hice. De manera que quede lo más similar posible. Voy a ir cortando. Con trazos pequeños. Luego voy aplicando otra capa para que se vea más opaca la base de Luis. Que estoy aplicando. Y ahí voy rectificando y voy subiendo si es necesario. De a poquito a poco. Con pequeños trazos. La brocha debe estar bien empapada de la base. Ok, ahora con esta brochita voy a difuminar esa base. También con toquecitos. Para que no quede tan mojada. Ahí se me manchó un poquito cuando pasé la brocha. Entonces bueno, con un pincelito limpio voy a pasarlo. Ahí donde se manchó un poco para retirarlo. Y vuelvo otra vez a pasar la base. Ahí en el corte. Para que se vea ahí más preciso. Ok, ahora voy con este rosadito. Que es metálico. O metalizado de la paleta. Y lo voy a ubicar. En la parte interna de mi párpado móvil. Lo voy aplicando con movimientos de a toquecitos primero. Y luego intensifico arrastrando un poco la brocha. Ok, ahora vamos con este lila. Que también es metalizado. Y lo voy a ubicar desde el centro de mi párpado móvil. Hacia la esquina exterior. Voy rellenando toda esa zona ahí. Con mucha paciencia. Trato de difuminar ahí el centro. Para que no se vea ahí líneas. Voy a aplicar un poquito de adhesivo para glitter. Voy a usar este de NYX. Lo aplico también con toquecitos. Sin arrastrar mucho la brocha. Y ahora voy a aplicar este pigmento. Que es de Peaches and Cream. En el tono Lutz. Lo voy a ir aplicando. También con movimientos de a toquecitos. Y una brochita de difuminar bien fluffy. O sea, bien así densa. Ok, ahora voy a usar este de NYX. Que es en el tono lila. Igualmente voy a usar una brochita así. Bien densa. Y de a toquecitos voy a ir depositando. Un pigmento. Ahora voy a barrer un poco ahí el pigmento. Que se subió ahí en la cuenca. Y no pasa nada. Como pueden ver. Porque ahí no tenía pegamento. Ahora con una toallita desmaquillante. Lo hago de esta forma. Así como que enrollando. El tubito del adhesivo. Para limpiar ahí mi esquina exterior del lujo. Luego solo con la toallita. Voy limpiando el resto de lo que cayó en el rostro. Ok, ahora vamos con este morado. El morado más oscuro. Y con este pincelito bien finito. Voy a oscurecer ahí. En la cuenca. En el corte. Para que se vea ahí más marcado. Con una brocha tipo pencil o pala. Voy a agarrar el tono púrpura. Que es el segundo color. Y voy a difuminar ahí el morado oscuro. Hago una brochita más larguita. Voy a difuminar. Ok, ahora con este delineador en gel de Inglow. Voy a hacerme mi cat eye. El delineado de gato. Comienzo bien pegadito de mis pestañas. Luego hago la colita. Siempre veo el otro para que me queden bien. Para que me queden iguales. Y me regreso como vieron ahorita. Y voy rellenando. Ok, voy a repasar ahora con este marcador de Smashbox. Para que se vea más negro. Y corregir ahí las orillas. Con un spoolie voy a retirar el exceso de sombra o pigmento que cayó en mis pestañas. Ok, voy a proceder a aplicarme las pestañas postizas. Voy a usar la pega duo. Lo aplico en toda la banda. Espero que se seque unos segundos. Y luego ayudándome con una pinza. Lo ubico en el centro. Y luego voy ajustando en la esquina exterior e interior del ojo. Luego la aprieto contra mis pestañas. Para que se ajusten bien ahí a la forma del ojo. Ok, ahora vamos con la parte de abajo. Comienzo aplicándome un delineador. En tono morado. Este es de NYX. Lo aplico ahí bien pegadito a mis pestañas inferiores. Hago como una especie de línea gruesa. Y luego con una brochita cuadrada. Voy a difuminar ese delineador. Aplico también el mismo delineador en mi línea del agua. Ahora voy a utilizar el morado oscuro. Y voy a sellar ese delineador morado. Lo hago también con movimientos ahí de atoquecitos. Y lo conecto con la parte de arriba. Ahora voy con el púrpura. Y una brochita tipo pencil o bala. Y voy a difuminar ese tono morado. Con movimientos así tipo parabrisas. Igualmente lo conecto con la parte de arriba. Voy ahora con el lila. Y con una brochita más sueltica. Vamos a decirlo así. Voy a difuminar ese tono púrpura que apliqué anteriormente. Igualmente en la parte de arriba. Vuelvo con el tono púrpura para repasar otra vez los colores. Para darle mayor intensidad. Y ahora vamos con el tono más oscuro que es el moradito. Ok. Vamos a aplicar un poquito de glitter. Adhesivo para glitter. Aquí en mi lagrimal. Y luego aplico el mismo pigmento de Peachy Sand Cream en el tono Luxe. Como pueden darse cuenta ahí. Ahora voy con este tono moradito de la paleta. Y voy a iluminar el hueso de mi ceja. Que voy a aplicarme máscara. Tanto en mis pestañas superiores. Como en las inferiores. Con movimientos en zig zag. Ahora voy a iluminar mi rostro. Voy a usar esta paleta de Anastasia Beverly Hills. Le aplico un poquito de Fix Plus. Para intensificar la intensidad del brillo. Lo aplico en los huesos de mis mejillas. En el arco de cupido. Y un poquito en la punta. Y un poquito más arriba del tabique en la nariz. Voy a sellar todo el maquillaje. Con el Seren Spray de Morphe. Que es hidratante también. Y ahora voy a aplicar este labial de Dose of Colors. En el tono Fleur. Me vino mi cajita de Bossy Charm. De este mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!